No, porque estamos en coronavírus. Pónganle la tula, pónganle la tula. Pónganle la trayéndole pistola ya por detrás. Hoy en el Ciclismo Sin Límites invitamos a Rafael Acevedo, presidente de la Liga de Ciclismo del Departamento de Boyacá. Y reaparece Boyacá en el ámbito nacional después de varios meses de ausencia. Bueno, me diría Rafael, ¿cómo llegan justamente los grupos que han seleccionado para llegar hasta ahorita a la juventud? Gracias, Ayrito. Sí, realmente la Liga de Ciclismo Boyacá ha hecho un gran esfuerzo. Quiero saludar a todos los televidentes en nombre del Comité Ejecutivo de la Liga de Ciclismo de todos los grupos del departamento. Hicimos unos chequeos con el objeto de seleccionar los mejores para que corrieran por la Liga de Ciclismo Boyacá. La Liga de Ciclismo Boyacá y Deportes, gracias a la gestión del doctor Ramiro Barracán, nuestro gobernador, y de Fabián Riqueparra, el director de Deportes, se logró confirmar un convenio con el objeto de participar en la Vuelta de la Juventud, en el tour femenino y en la Vuelta del Porvenir, con un equipo en cada una de las carreras. De igual forma, vamos a nombrar unos técnicos por los dos meses que restan. Gracias a ellos, pues, el ciclismo de Boyacá, vuelve a salir a la palestra nacional del calendario de la Federación Colombiana. De igual forma, para darle la bienvenida a un nuevo patrocinador ajeno, un grupo empresarial de la ciudad de Uitama, con sede en el Cerrejón, que venimos por primera vez a una carrera, se logró involucrar. De igual forma, viene el equipo de arcabuco de ciclismo, raza de campeones, construcciones EAS, alcaldía de Cómbita, como también el equipo de FU en el Mar. Venimos siete equipos representando los intereses y representando los intereses de viaje y representando la valdera de la vida. Bueno, es una cantidad de corredores boyacenses por equipos, más allá de algunos otros en diferentes escuadras. Ya se cumplió el primer objetivo, ir a la vuelta a la cultura, tener el respaldo de algunas empresas, como usted anota. Pero ahora ya, cuando comience la carrera, ¿cuál es el objetivo de los boyacenses? Si tienen realmente un corredor que esté allí para pelear la clasificación general individual. Pues nosotros tenemos varios corredores. El problema es que nosotros no tenemos ritmo de carrera, porque no participamos ni siquiera en la vuelta en Tolima, no participamos en la vuelta a Antioquia. Nuestros muchachos tienen la voluntad, la vocación y las condiciones en la clase. Aspiramos que la carretera coloque a cada uno de los corredores en su sitio. Vienen con la ilusión de hacer una magnífica presentación. Esperemos que nuestros queridos los acompañen. Porque quiero decirles, que todo el día de hoy, desafortunadamente, en las pruebas COVID salió de corto vacío positivo. Y un maestro ciclista, representante de la liga, ya mandamos traer el suplente. Y un masajista, el señor Rico, también salió positivo de nuestra escuadra. Y eso es una baja terrible, porque se nos va a bajar la moral a los muchachos que han estado compartiendo con ellos. Por fortuna, nosotros somos precavidos y íbamos a hacernos las pruebas acá, porque los que se las hicieron el viernes, hoy pueden estar positivos. Y eso es un grado de responsabilidad. Yo pienso que la federación tenía que ver que las pruebas todas se hicieran acá, para que se me hicieran el sábado, o el viernes, o el domingo en otro lado, es probable que hoy esté positiva. Y eso es cierto. Pero venga, o se debe decirle aquí o en Boyacá. No, yo me deshice acá. Gracias. La última pregunta antes de que se vaya. La zona del entretenimiento. Superman López, correrá con Boyacá Uruguay América, correrá con Astana, correrá con Agelo Cerre, correrá con Movistar. ¿Cómo está el tema de Superman 2021? Yo no soy la versión indicada para decirlo, pero sé que está por los lados de España. ¿Está en España? ¿Listo? En España solamente está Movistar. Gracias, señor Rafael Acevedo. Buenas tardes. Y aquí nos veremos.